Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Volar y dejarse caer En los brazos de tu hermana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Me agarra la bruja, me lleva a su casa Se sienten mis piernas, me aprieta y me abraza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Se sienten mis piernas y me da besitos Y aguas con los callos, primo Juan Pablo Brincando los chaparrales Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Ahora sí, maldita bruja Si ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Ahora le vas a chupar Ahora sí, maldita bruja Me agarra la bruja, me lleva a su casa Se sienten mis piernas, me aprieta y me abraza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Se sienten mis piernas y me da besitos Ay, 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 ay Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa